Una de las características que identifica el jugador de la escuela Carlos Armiento Lora, aparte de su riqueza técnica, es su inteligencia en el terreno de juego. Para la muestra un botón. Veamos esta nota. Hablar de poesía en el fútbol es posible cuando las jugadas se van entretejiendo en el terreno de juego como versos bien logrados. Ambos son poetas, se identifican por su lírica, la que reúne sentimientos y emociones. Mario, el inolvidable escritor de obras como Puntero Izquierdo y El Césped. Y Nicolás, un joven que desde muy niño hace de cada toque, cada pase, cada gol, un poema. Ese apellido no podía ser otro. Benedetti, la inspiración del fútbol. Me gustaba mucho la bicicleta y montaba mucho por mi unidad. Entonces, y justamente ahí me caí en un policía acostado y me volé estos tres dientes de adelante. Y ya le cogí miedo desde ese entonces. Y mi padre me llevó a jugar fútbol. Obviamente también me gustaba el fútbol, pero mucho más la bicicleta. Y desde ahí me gustó más. Uno de los primeros equipos que tuve en Estrellas del Norte cuando era muy niño y teníamos torneos en la troja. Y gané mi primer trozo de goleador. Entonces, es algo chévere que desde niño. Un grupo de amigos con los que jugaban Estrellas, decidimos con nuestros padres, más o menos éramos los cinco, empecé a dar un paso importante. Entonces, hablamos con Daniel, creo, en ese entonces, para que nos llegara a probar, probarnos allá en la escuela. Y bueno, fuimos los cinco y pues allá quedé yo y dos compañeros más. Mi padre me dijo que es una escuela organizada, bacana, entonces decidimos por la Sarmiento. Cuando llego a la Sarmiento, el profe Alex Cortázar me retrasó un poquito. En ese momento tenía como la necesidad de que una persona, de que un jugador nos ayudara a construir el juego. Entonces, como también era menorcito, entonces me parecía que en la parte de arriba iba a tener mayor dificultad. Entonces, se tomó la decisión de retrasarlo. Primero, pues lo que te dije, para que nos diera más claridad en el juego. Y segundo, para facilitarle también el propio juego de él. Por acá estuve con Lilo y con César Hernández, con Leo, donde fue Moreno. Y pues con Alexander Cortázar, que pienso que fue el que más me dejó. Pienso que fue el técnico que me respaldó. Entonces, por ahí siento una afinidad con él. Darle mucho cariño, darle mucho amor. Estar muy pendiente de su parte personal. Y ayudándole en la cancha para que ese talento que siempre mostró se potencializara cada vez más. Representa como un hogar. Uno se sentía muy cómodo aquí. Cuando llegaba, se sentía que uno como si llegara a la casa con los amigos, con la unión. Entonces, por ahí me sentía muy cómodo en ese aspecto. Verlo jugar, verlo disfrutar, verlo como hace esto, como si fuera una cosa muy nata. Mi papá ha sido muy importante para mi carrera. Desde niño me ha acompañado a todo. A los entrenos, a los partidos. En la casa, me ha dado consejo. Entonces, pienso que él ha sido un vital apoyo para mí para poder salir adelante. Yo sí le he cosas preparadas para uno. Eso que ya tenía escrito que yo iba a jugar en el Cali. Bueno, llego justamente para ir a un torneo en Gerezca, Italia, con el Cali. Y llego en el 2014 para ir a ese torneo. Y desde ahí me quedé. Y hacíamos prácticas contra el equipo profesional. A sus 20 nos subían. Y en esas prácticas me fue bastante bien. Entonces, al profe Pecoso le gusté. Y él me subió el otro semestre. El profe Pecoso Castro me aportó mucho en mi enseñanza. Tanto deportivamente como mentalmente. Me da muchos consejos en el campo. Y también siento que él aprendió mucho la pasión que él le pone para enfrentar los compromisos. Y para estar muy bien anímicamente. Tres días después del debut jugamos contra Equidad en Bogotá. Y bueno, el partido iba 1-1. Y entre 15 minutos y pude anotar el gol. Taquito de cabezas. Quedé frente al arco y la definí al otro palo. Y saqué la lengua en la celebración. ¡Nicolás! ¡Nicolás Benedetti! ¡Benedetti, Benedetti, Benedetti! Deportivo Cali que, como decíamos, saltó con decisión al terreno de juego en la segunda mitad. Y de ahí que llegara rápidamente el segundo tanto, el de la remontada. Fue algo muy especial y que me dieran ese reconocimiento para mí fue algo muy lindo. ¡Benedetti, viene! ¡Vino, vino, vino! ¡Tocque vino, vino, vino! ¡Azúcar! Desde niño, pues, soy hincha del Cali. Iba al estadio con mi padre. Entonces, para mí es un sueño poder estar aquí. Históricamente, el jugador de la Sarmiento es un jugador de mucha calidad técnica. Y, sobre todo, habilidoso, desequilibrante en el plano individual. Mi amiga, la que siempre me atendía cuando terminaba el entreno y me comía un chontaduro. Que son muy deliciosos. Entonces, nada, esto me hacía sentir muy especial poder volverla a ver y estar aquí con ella. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Benedetti es muy... nos da mucho ejemplo a nosotros porque es una persona muy humilde, juega bien. Entonces, para mí es un ejemplar muy bueno que nosotros queremos ser como mujer y llegar a las metas que le ha llegado. Se ha destacado mucho en el Cali y uno quiere seguir el mismo ejemplo. Hoy, con gran orgullo, también decimos que Nicolás Benedetti tiene el sello Sarmiento bien puesto. Y es otro de nuestros jugadores que hoy por hoy no tiene techo. Es un jugador que va a llegar y va a ser muy grande. ¡Benedetti tiene... ¡Sello Sarmiento! ¡Benedetti tiene...